Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de Dios por diabetes. Daños colaterales de la diabetes. Bueno, sabemos que la diabetes es un padecimiento grave. Si no se atiende, si no se controla. Que puede afectar los ojos, el corazón, los nervios, los pies y los riñones. Es importante comprender cómo la diabetes va a afectar a nuestro organismo. Eso, el conocer, nos puede ayudar a seguir un plan de tratamiento. Y claro, mantenerse lo más saludable posible. Cuando la diabetes no está controlada, el nivel de azúcar en sangre aumenta. A esto se le llama hiperglucemia. El nivel alto de azúcar en sangre puede dañar los vasos sanguíneos del cuerpo muy pequeños. Los vasitos muy pequeños pueden ser dañados por la presencia de azúcar en la sangre. Sí, podemos pensar por analogía y llegar a una conclusión. Piensa en lo que ocurre al azúcar cuando se lo olvida y lo deja en un recipiente destapado toda la noche. Se pone pegajosa, ¿no? Si acaso hay humedad ambiental, se pone pegajosa. Ahora hay que pensar, por analogía, en cómo el azúcar se pega a los pequeños vasos sanguíneos. Y dificulta que la sangre llegue a los órganos. El daño en los vasos sanguíneos suele ocurrir con más frecuencia en los ojos. Hay que recordar, ¿no? Suele ocurrir el daño en los vasos sanguíneos, en los ojos, en el corazón, los nervios, los pies y los riñones. Bien, hay que entrar al detalle, ¿no? Los ojos. Los ojos tienen para su circulación diminutos vasos sanguíneos. Tener niveles altos de azúcar en sangre durante mucho tiempo puede dañar. Algunos vasos sanguíneos pueden inflamarse o pueden debilitarse. Algunos otros pueden taparse e impedir que pase suficiente sangre. Y eso ya está provocando problemas en la visión o incluso ceguera, ¿sí? Que la persona no vea nada. Luego, aunado a esto, hay presión arterial, muchas de las veces, ¿no? La mayoría. Entonces, ya hay diabetes, ya hay glucosa en sangre, ya azúcar en la sangre, y luego aparte tenemos la presión arterial alta, pues eso empeora los problemas oculares. El daño ocular provocado por la diabetes se llama retinopatía diabética. Ahora veamos el corazón. Los niveles altos de azúcar en sangre también pueden dañar los vasos sanguíneos más grandes, que son los que aportan oxígeno al corazón y al cerebro. La grasa también se puede acumular en los vasos sanguíneos. Hay que tenerlo presente también para, en nuestra formulación, utilizar plantas que eviten que la grasa se acumule. ¿Sí? Hay que eliminarla. Ya tenemos el problema bastante complicado. Glucosa en sangre, presión arterial alta, y ahora la grasa. Entonces ya se pueden dañar los vasos sanguíneos más grandes, pues estamos hablando del corazón también, no solo de la vista. Estos depósitos de grasa pueden romperse. O sea, se desprenden, ¿no? Donde están atrincados, donde están atorados. ¿Sí? Ahí es donde están pegados, ¿no? Entonces desprenden, porque se rompen una parte de ellos, a veces completos. Y eso genera coágulos sanguíneos y obstrucción de los vasos sanguíneos. Y eso sí puede provocar un ataque cardíaco o un derrame cerebral. De hecho, vayamos a las estadísticas para, pues, estar al pendiente, ¿no? Estar con el conocimiento. Entonces, la grasa puede generar coágulos sanguíneos cuando se desprenden, cuando se rompen. Obstruyen los vasos sanguíneos. Eso en sí ya es un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Ahora sí, estadísticas. Dos de cada tres personas con diabetes. Dos de cada tres. 66%. Es muy alto, ¿no? El porcentaje. Dos de cada tres personas con diabetes mueren, fallecen por enfermedad cardíaca o derrame cerebral. Tiene que ver con la circulación, con el corazón. Las personas con diabetes también corren más riesgo de insuficiencia cardíaca. Es una afección en la cual el corazón no puede estar bombeando la sangre correctamente. Ya con dificultad. Esa es la insuficiencia. Veamos los nervios, cómo los afecta la presencia de azúcar en la sangre. Los nervios transmiten mensajes entre el cerebro y otras partes del cuerpo. O sea, le dicen al cuerpo lo que usted ve o siente. Por ejemplo, si usted piensa en algo, digamos, afilado, un nervio del pie me hará una señal de dolor al cerebro. Hay comunicación, ¿no? Entre las partes del cuerpo y los células del cuerpo con el cerebro a través de qué? De los nervios. Los cables, ¿no? Que son los nervios. Tener niveles altos de azúcar en sangre durante mucho tiempo, daña los vasos sanguíneos que llevan oxígeno a algunos nervios. Los nervios ya dañados dejan de enviar mensajes o pueden enviar mensajes lentamente o en un momento equivocado, fuera en un destiempo, ¿no? Decimos, al daño nervioso provocado por la diabetes se le llama neuropatía diabética. Veamos la afectación en los pies por la presencia de azúcar en la sangre. La diabetes puede dañar los pies, digamos, de dos maneras. En primer lugar, puede dañar los nervios de los pies, como ya lo vimos. El daño de los nervios impide que sienta dolor u otros problemas en los pies, o sea, pierde la sensibilidad. Por lo tanto, pues se puede accidentar. Puede tener objetos en el calzado que estén lastimándole el pie, rompiendo el pie, lacerando el pie. Otra forma, eso es primero por que al dañarse los nervios, pues ya no siente nada. No se cuida entonces. Otra forma en que la diabetes puede dañar los pies es debido a una mala circulación sanguínea. O sea, aquí tiene que ver la circulación, no solamente los nervios, sino también la circulación. Un flujo sanguíneo deficiente dificulta la cicatrización de las llagas, se le forman llagas, o la resolución de una infección. Si las llagas no cicatrizan y se infectan, esto puede llevar a la amputación, la gangrena, la amputación, que también tristemente se ha vuelto común en las personas con diabetes. Los riñones. Veamos la relación que tienen en lo que se refiere al daño por la presencia de azúcar en la sangre en los riñones, ¿cómo los afecta? Bueno, cuando pensamos en los riñones es como si pensáramos en un filtro de café. Cuando se prepara café, el filtro evita el paso de los granos de café, pero permite el paso del agua, ¿no? Ya con el café inmerso, ¿no? Disuelto. Bueno, los riñones hacen algo similar. Mantiene las cosas que necesitamos dentro del cuerpo, pero filtra desechos y líquido adicional, la orina. Los riñones están llenos de diminutos vasos sanguíneos. Con el tiempo, los niveles altos de azúcar en sangre pueden hacer que estos vasos sanguíneos se estrechen, se tapen, se dañen, ¿no? Y eso hace que los riñones reciban menos sangre. Y a medida que los riñones reciben menos sangre, pues salen menos desechos. Sale menos líquido adicional del cuerpo. La enfermedad renal provocada por la diabetes se llama enfermedad renal diabética. Es la causa principal de insuficiencia renal en las personas con diabetes. Veamos la gravedad que representa la enfermedad renal. Tener enfermedad renal es muy grave. Incluso sin diabetes. A veces ocurre. No necesariamente con diabetes. A veces sin diabetes. Si no tratamos la enfermedad renal, pues puede provocar enfermedad cardíaca y de los vasos sanguíneos. Sí, la enfermedad cardíaca es común en las personas con enfermedad renal. De hecho, la mayoría de las personas con enfermedad renal no fallecen de insuficiencia renal, sino de enfermedad cardíaca. Esa es la relación. Esa es la triste realidad, ¿no? Veamos la presión arterial alta. Los riñones ayudan a controlar la presión arterial, pero cuando se dañan, pueden no ser capaces de realizar esa función muy bien. La presión arterial alta puede causar insuficiencia cardíaca, ataques cardíacos y derrame cerebral. ¿Sí? Ya no se controla la presión arterial. ¿Por qué? Porque los riñones están dañados. Puede haber anemia. También hay que analizarlo, ¿no? Para que en la formulación agreguemos aquello que va a resolver también, el que haya anemia. Anemia significa que el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos. Sí, los riñones ayudan al cuerpo a producir glóbulos rojos. O sea, los glóbulos rojos son importantes. Los riñones son los que ayudan a producir. Entonces, si no hay, es que los riñones ya se afectaron. No están ayudando a producir por lo mismo de que están dañados los riñones. Entonces, los glóbulos rojos son importantes. Transportan el oxígeno de los pulmones a todas las partes del cuerpo. Pero una vez que se dañan, pueden no ser capaces de realizar esa función muy bien. La mayoría de las personas entonces con enfermedad renal tienen anemia. Veamos acerca del trastorno mineral y trastorno óseo. La enfermedad renal hace que los huesos pierdan calcio. Entonces, los huesos pueden debilitarse con el tiempo y se quiebran con facilidad. Un poco de calcio puede terminar en partes del cuerpo a las que no pertenece. Allá va a parar el calcio. Puede parar ahí en el corazón o en los vasos sanguíneos. Esto en sí ya está provocando la presencia del calcio en un lugar que no debe de estar. Puede provocar una enfermedad cardíaca o puede derivar en amputaciones. La mayoría de las personas con enfermedad renal, pues van a tener o presentar trastornos del metabolismo óseo y también trastornos del metabolismo mineral, o sea, huesos frágiles. Entonces, veamos cuando hay insuficiencia renal también. Los riñones filtran los desechos de la sangre. Controlan también los riñones. Otras funciones corporales. Pero de pronto se presenta la insuficiencia renal y la clasifican en cinco estadios. Cuando uno hace un tratamiento en los estadios tempranos, puede ayudar bastante a evitar que la enfermedad renal empeore. Porque si los riñones fallan, o sea, la insuficiencia renal es eso. Cuando ya fallan, ya no funcionan. Va a necesitar tratamiento con diálisis, por lo que le resta de vida. O un trasplante de riñón. Sin tratamiento, pues sí, la persona fallece. Bien, esto es muy importante recordarlo porque así nos vamos a cuidar más. Sabiendo la consecuencia de la apatía por cuidarse, ¿no? Tristemente, en las personas diabéticas, es lo que sucede, ¿no? De que no muestran mucho interés en buscar la solución a su problema y dejan que este avance. Hay recomendaciones, ¿no? Que habrá que atender. Básicamente son cuidados, ¿no? Participar activamente. La persona diabética, en pro de su salud, le permite avanzar bastante. Pero hay que batallar un poco porque la persona diabética, pues tiene un carácter que así se le llama. Carácter diabético. De enojo, molestia, resentimiento. Pues sí, siempre ha enojado. Es entendible, por supuesto. Pero aparte no quiere participar. Pero vamos, si cambiamos esa actitud, la persona con diabetes puede vivir hasta edad muy avanzada. Cumplir todas sus metas, todos sus retos. O sea, podemos mejorar bastante y continuar con nuestra vida de manera correcta. Pero participando, ¿no? Si es importante. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces acerca de cómo atender tempranamente, ¿no? Hacer tratamientos precoces, ¿no? Antes de que haya daño. Controlando la diabetes. Sobre todo fortaleciendo los puntos en los cuales más adelante, si tenemos el conocimiento, ya lo sabemos, nos puede afectar a otras partes de nuestro cuerpo. Entonces, pueden fortalecer bastante bien para que no mine nada. Este definitivamente blindada la parte, ¿no? Con tratamientos efectivos. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Controlar la diabetes y controlar los daños que puede ocasionar más adelante si estos se conocen. Y los conocemos. Ya estamos platicando acerca de eso. Decía yo que tenemos que participar, ¿no? En el padecimiento. No podemos atenernos solamente a lo que, pues, una terapia puede proporcionarnos. Porque entonces el tiempo que se va a llevar va a ser más largo, ¿no? En cambio, si participamos, se acuerda bastante. Entonces, hay que mantener un control adecuado de los niveles de glucosa en sangre. Eso ayuda a prevenir o retrasar el desarrollo de complicaciones. Entonces, pues, hay que establecer metas de glucemia, seguir con los planes de tratamiento y salimos adelante bastante bien. Hay que controlar la presión arterial. Hay que controlar la presión arterial. Y el colesterol bajo control puede reducir el riesgo de enfermedad del corazón y de los problemas renales. Entonces, hay que mantener un peso saludable, porque mantener un peso saludable puede ayudar a controlar los niveles de glucosa en sangre y reducir que lo que buscamos es el riesgo de complicaciones. Entonces, hay que realizar también la actividad física regular. La actividad física regular puede ayudar a controlar los niveles de glucosa en sangre, mejorar la circulación sanguínea y reducir el riesgo de complicaciones. La alimentación puede que sea saludable, por supuesto, porque seguir una alimentación saludable y equilibrada puede ayudar a controlar los niveles de glucosa en sangre. Reducir el riesgo de reducir el riesgo de reducir el riesgo de reducir el riesgo de complicaciones y, claro, la recompensa mayor, mantener un peso y salud óptima. Hay que dejar de fumar. Esto es muy importante. El tabaquismo puede empeorar las complicaciones de la diabetes, porque complica el corazón, ¿no?, su salud cardíaca. Y también puede aparecer la enfermedad arterial periférica, o sea, que no pueda circular bien la sangre. Y entonces, se complica bastante la circulación y que no llega a las extremidades. Esa es la enfermedad arterial periférica que la circulación no llegue regularmente a sus extremidades y, por lo tanto, no llega a nutrientes, no llega a oxigenación. Bien, pues hay plantas, ¿no?, que son excelentes, las conocemos bastante, ¿no?, y nos ayuda porque necesitamos una fórmula efectiva que tenga acciones terapéuticas suficientes para considerar a la planta elegida como planta eje. ¿Qué necesitamos? Ya describimos el padecimiento. Ya describimos los daños que puede provocar como daños colaterales. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Elaborar la estrategia, ¿no? ¿Qué es lo que debe de llevar la planta que vamos a elegir? Primero que nada, un hipoglucemiante, ¿no?, para controlar la cantidad de glucosa en sangre. Un antiflogístico, o sea, un antiinflamatorio para evitar que estén inflamadas las arterias, las venas y los vasitos pequeños, ¿no? Se inflaman y entonces la circulación va a ser muy deficiente. Y aparte se van a dañar los vasos sanguíneos, ¿no?, se van a atrofiar. Tenemos que regular la presión para que no se eleve, porque eso también daña, ¿no? Utilizar una acción terapéutica que, pues, en el bolaria es muy socorrida, ¿no? Esta acción terapéutica se llama capilarotropo, significa que va a reparar, fíjense, qué belleza, qué hermosura, va a reparar guineos. Y eso es importante, porque hay que repararlos, ya están dañados. Tenemos que utilizar plantas hipolipemiantes, pues, para que baje la cantidad de grasa en sangre. Y también prevenirnos, ¿no?, con un anticoagulante, para evitar toponamientos, para evitar que vaya a haber un infarto, un accidente cerebrovascular, un isquemia, cualquier cosa de esas que, pues, son siempre sorpresivas y llegan a ser bastante graves. Bien, entonces, vamos a elegir nuestras plantas, puede ser la tronadora, entonces. Está con nosotros Jader Rodríguez, que nos platique más acerca de esta planta, para que tengamos conocimiento de en qué más podemos utilizar tronadora, la planta del día de hoy. Adelante y bienvenida, te escuchamos, platícanos. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Es un gusto estar platicando de una de las plantas con más reconocimiento de la medicina tradicional mexicana, que es precisamente la tronadora. Esta planta se va a dar en algunas zonas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, y una de sus propiedades más reconocidas de la tronadora es precisamente ayudar a regular la glucosa en la sangre. Nos va a ayudar a mantener estable el azúcar y también nos va a ayudar a estimular al páncreas para que produzca insulina de forma completamente natural. Los niveles altos de azúcar que podemos llegar a tener en la sangre puede provocar daños nerviosos e inmunes, pero también trastornos circulatorios. Estos trastornos circulatorios pueden causar daños en los nervios y estos dejan de enviar mensaje a diferentes partes del cuerpo y esto provoca que haya esta falta de sensibilidad en extremidades, que podamos llegar a sentir este entumecimiento. Bueno, pues también en estos casos podemos utilizar la tronadora para precisamente proteger al páncreas, proteger al sistema nervioso y también mejorar su funcionamiento. La tronadora tiene este efecto gastroprotector que quiere decir que nos va a ayudar a proteger la mucosa gástrica de agentes que pueden ser agresivos o irritantes. La tronadora va a atender estos problemas digestivos que pueden pasar desde dolores de estómago, empachos o malas digestiones, o también cuando ya hay problemas más severos como la presencia de úlceras. Bueno, es importante que atendamos estos problemas porque cuando hay presencia de úlceras se llega a bloquear el paso de los alimentos a través del tracto digestivo y esto puede provocar que haya vómitos o que haya pérdida de peso involuntaria o que haya una inflamación y que precisamente esto provoque acidez, agruras, que pueden ser generadas desde enfermedades como la gastritis o que pueden llegar a ser provocadas por bacterias como el helicobacter pylori. La tronadora tiene estos efectos antiinflamatorios y antibacterianos que de hecho puede combatir algunas bacterias que son resistentes, inclusive hasta antibióticos. Sabemos que cuando hay presencia de problemas intestinales pues no se aprovechan los nutrientes como debería y esto puede provocar que haya una deficiencia de vitaminas y minerales en nuestro cuerpo que nos hagan sentir agotados porque precisamente no estamos alimentándonos correctamente. Entonces también la tronadora es una planta que al mismo tiempo es nutriente y nos va a ayudar también a aumentar el apetito. La podemos utilizar cuando hay presencia de anemia porque esto le va a brindar los nutrientes a la sangre para que precisamente de ahí llegan las células y va a funcionar como un excelente tónico sanguíneo y depurador. La tronadora tiene esta propiedad antibiótica que puede ser aprovechada desde la infusión de la planta o también aplicándola en la zona afectada en la piel para cicatrizar heridas o llagas. Sus propiedades van a evitar que haya esta exparsición de bacterias causantes en las infecciones y tiene esta propiedad de ser vermífuga, es decir, que nos va a ayudar a expulsar las lombrices intestinales, amibas o protozoarios que estos llegan a generar precisamente hinchazón o que no podamos tener una correcta digestión. Es una planta también diurética que nos va a ayudar a eliminar la retención de líquidos y también es un tónico renal, que es decir, que nos va a ayudar a dar vigor, fuerza y mejorar su funcionamiento. Tiene esta capacidad de ayudar al riñón a producir más orina y al producir más orina nos va a ayudar a desintoxicar la sangre de contaminantes o toxinas que se pueden adquirir del medio ambiente. Es una planta tónica amarga que también nos va a ayudar a fortalecer al hígado, lo va a depurar y también va a mejorar su funcionamiento. Entonces, también es excelente para personas que tienen hígado graso. Es un tónico intestinal con el que podemos depurar y limpiar también el intestino. Cuando una persona tiene el intestino sucio, es normal que aparezcan brotes de alergia, ronchas en la piel y es una forma de avisar del cuerpo que algo no está funcionando correctamente. Los receptores que llegan a causar este picor en la piel también se encuentran en el intestino y activan precisamente estas neuronas que hacen que nosotros lleguemos a presentar alergias, que se sienta este picor o este dolor. Normalmente los pacientes con síndrome del intestino irritable, pues bueno, son más propensos a presentar este tipo de alergias. Recordemos que la piel es el reflejo de la salud física y mental interna. La piel nos habla de cómo estamos por dentro. Todos estos procesos inflamatorios en la piel no deben tratarse solamente externamente, sino también hay que atender internamente. Y la tronadora es precisamente la indicada para aliviar estas alteraciones nerviosas y combatir estos cuadros de ansiedad que se pueden llegar a presentar. Recordemos que también el estrés se puede reflejar en la piel a través de enrejocimiento, picor o incluso este tipo de urticarias que pueden desencadenar incluso otros problemas más severos como la dermatitis o la psoriasis. La tronadora, bueno, va a tratar estas alteraciones nerviosas. Para que precisamente se relaje el organismo ante este tipo de situaciones. Sin duda es una planta que podemos utilizar para brindar una depuración sanguínea general y también mejorar la salud de nuestros órganos como el páncreas, hígado y los riñones. Regresamos contigo, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de complicaciones que llega a ocurrir cuando la persona tiene diabetes. Y sí, no está controlando su problema y entonces se complica claramente, ¿no? Sabemos. Entonces tenemos que estar al pendiente de, con oportunidad, resolver. De lo contrario, pues, una complicación genera, pues, el uso de muchos recursos y a veces sin resultados acertados. Por lo tanto, tenemos que buscar la manera de, pues, atender. Y sí, la manera, ¿no? Atender con oportunidad, de manera temprana, para lograr tener éxito. De lo contrario, pues, sí, hay fallas. Entonces, nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico para que la fórmula, una vez elaborada, pues, la mandemos de inmediato, ¿no? Al correo electrónico que usted nos indique. La fórmula general que elaboramos, la fórmula del día, que elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página para que usted la tenga disponible. La puede utilizar, la puede reenviar a alguien, puede adquirir en la tienda en línea la fórmula. En fin, para que la tenga usted a la mano. La colocamos en nuestra página que puede usted visitar. La dirección es la siguiente, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Puede comunicarse usted a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel Arroba la voz guión bajo del ángel Puede comunicarse por Facebook con el ángel de tu salud México El ángel de tu salud México Y le recuerdo que el programa de este momento tiene repetición a las nueve de la noche Por internet le doy la página para que Si se lo ofrece puede usted escucharnos en la noche www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, ahora aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores Tienda en Ixtapalapa Tienda autorizada en calle Enrique Corona número 14, casi esquina Con la avenida Hermite Ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas De la estación del metro Estación Ixtapalapa Teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 Y la atención es de lunes a sábado Centro de Asesoría Arbolaria Xochimilco Ciudad de México en avenida Morelos número 128 local F Barrio de San Pedro Xochimilco Entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc Y a dos cuadras de la estación del tren Ligero Estación Xochimilco Y a dos cuadras también del mercado principal Anotamos el número telefónico 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 En la Merced Centro de Asesoría Arbolaria En avenida Anillos de Circunvalación número 1016 Interior 2 Colonia Merced Barbuena Cerca del metro Estación Merced Teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 En Ecatepec, Estado de México, de reciente apertura En avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal Centro En Ecatepec de Morelos, Estado de México A dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal El teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 En Zumpango, Estado de México Zumpango, Estado de México Tiene autorizada en Plaza Juárez, número 40 Primer piso Barrio de San Juan Entre Calle Mini y José María Morelos Entre el Palacio Municipal y junto a la Parroquia de la Purísima Concepción Teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 En la Ciudad de México, Centro Cultural Telmex En avenida Cuauhtémoc número 19 En avenida locales 45 y 46, Colonia Roma, Planta Baja Frente al Área de Alimentos Entre Polo y Guaymas Centro Cultural Telmex A un lado de la estación del metro de la estación Cuauhtémoc Teléfono para informes 55 52 07 76 07 Bien, vamos a elaborar ya nuestra fórmula herbal Daños por diabetes, ¿no? El daño renal puede hacer que la proteína se filtre en la orina Esta proteína se llama albúmina Puede provocar dolor, entumecimiento, hormigueo y debilidad en las extremidades Tener diabetes, no controlarla Insuficiencia renal Y probablemente la necesidad de diálisis o trasplante de riñón Hay problemas de visión Que pueden incluir La ceguera Puede afectar la circulación sanguínea Y la sensibilidad en los pies Lo que puede provocar úlceras y amputaciones Dios quiere y no Mayor riesgo de infecciones de la piel Y problemas de cicatrización de heridas Son algunos de los daños por diabetes Bien, vamos a elaborar nuestra fórmula Tronadora Bechu Tejocote Es la raíz de tejocote Raíz de tejocote Nogal de macadamia Suelda con suelda Guareque Nuevamente tronadora Bechu Raíz de tejocote Nogal de macadamia Suelda con suelda Guareque Meclamos las plantas juntas por panes iguales Ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma antes de cada alimento Antes de cada alimento Ahora, suplementos Ortiga con vitamina D3 Colágeno con vitamina B8 Ornitina con picolinato de cromo Istidina con calcio orgánico Menciona otra vez Ortiga con vitamina D3 Colágeno con vitamina B8 Ornitina con picolinato de cromo Istidina con calcio orgánico Bueno, estas cápsulas Una de cada una se toman antes de cada alimento Una de cada una antes de cada alimento Ahora, el elixir adicional El elixir del día Que es coadyuvante de la fórmula Y también es Para fortalecer el sistema inmune Es el elixir que contiene Aloe, gurma y tecoma Aloe, gurma y tecoma La clave es 1814 Clave es 1814 Se toma un vasito dosificador a levantarse Y otro vasito dosificador antes de acostarse O sea, dos veces al día Un vasito dosificador a levantarse Y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente Bien, la fórmula está completa Vamos al cuarto y regresamos Continuamos Vamos a dar asesoría de volar A las personas que nos llaman Vía telefónica Vamos a elaborar fórmulas Lo hacemos con gusto Iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Hola Miguel Buenos días Bien, adelante Te escucho Oiga, tengo problemas de la presión Tengo problemas de diabetes Tengo problemas de la grisa borrosa con glucoma Tengo discusión de déctil Espero que me pueda dar una fórmula para mejorar mi salud Claro que sí Es todo Sí, sí, sí Porque de hecho médicamente me han dado Pero son demasiadas medicinas los que me están dando de momento Bueno, ¿qué edad tienes? 52 años ¿Cuánto pesas? 83 kilos ¿Estatura? 1 de 63 Bueno Hagamos la fórmula Bien, entonces Empezamos Utilizamos Tehuasteco Retamón Carape Damiana de San Luis Grama Milenrama Entonces fue Tehuasteco Retamón Carape Damiana de San Luis Grama Milenrama Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Cápsulas Utilizamos Trébola amarillo Cineraria Ácido aspartico con vitamina B5 Levadura de cerveza Por lo siguiente Trébola amarillo Cineraria Ácido aspartico con vitamina B5 Levadura de cerveza Una de cada una de estas cápsulas antes de cada alimento Me dio gusto atenderlo Continuamos Atiendo a la siguiente persona Buenos días, ¿con quién hablo? Guadalupe Campuzano Espinosa A ver, Guadalupe Campuzano La fórmula es para mi hermano Lázaro Campuzano Tu hermano ¿Qué edad tiene tu hermano? 62 años ¿Cuánto pesa? 70 kilos 70 y su estatura 1.72 1.72 ¿Qué le sucede? El sábado pasado andaba en su bici y un carro lo aventó Entonces al caer cayó de una altura como de 3 metros Pero todo el golpe lo recibió en la cabeza Estuvo inconsciente Bueno, él dice que nada más sintió el golpe por la parte de atrás Y ya no tenía conciencia hasta que despertó cuando ya lo llevaban en la ambulancia Sí Estuvo internado del sábado y lo dieron de alta noche A noche, lunes a las 8 de la noche Sí Pero él refiere que tiene dolor de cabeza Bueno, del lado izquierdo tiene como un... Tiene muy inflamado la parte izquierda de su cabeza Y dice que ve doble Le duele su cabeza, su nuca Y está mareado Está mareado, sí Ajá, y tiene heridas abiertas en su frente y en los brazos Y le duele mucho su pecho Los doctores supuestamente dicen que todos los malestares que tiene Solamente es el golpe que recibió Pero que pues no tiene nada interno Bueno, vamos a tener que resolver Porque si luego se vuelven añejos esos golpes y son de sorpresa Mejor hay que resolverlo en su momento Este es el momento ¿Qué más tiene? Nada más eso, doctor Por ahorita pues nada más eso Bueno Hagamos el tratamiento Anotamos Que necesita lo siguiente Necesita ten náhuatl Necesita tlacopatli Azafrán Cholla Iscate Y bálsamos del Perú Ten náhuatl Tlacopatli Azafrán raíz Cholla Iscate Bálsamos del Perú Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Bien, suplementos Hongo, linci Crisantelo Malungay también Chía Fue así Hongo, linci Crisantelo Malungay Chía De esas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, buenos días, con Roberto Cortés ¿Roberto Cortés? Este, sí Bueno, adelante, te escucho Sí, mire, la consulta es para mi hija ¿Qué edad tiene ella? 19 años 19 años, ¿cuánto pesa? Este, 95, 300 Sí ¿Y su estatura? 1,65 Sí, dime qué le sucede Este, lo que queremos es que pierda peso Sí, está bien Pero, ¿qué más tiene? ¿Alguna Alguna dolencia? ¿Algún problema? ¿Alguna enfermedad? ¿Que le está provocando eso? No, 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 nada más el sobrepeso ¿Sobrepeso? Ajá ¿Eso es todo? Sí, eso es todo Es más el sobrepeso Lo que estamos luchando Contra el sobrepeso Sí, está bien Vamos a hacer la fórmula Vamos anotando Utilizamos caña fístula Avedul blanco Hierba mora Pata de león A ver, pata de león Parra También parra Flor de ocote Bien, mencionamos Caña fístula Avedul blanco Hierba mora Pata de león Parra Flor de ocote Mezclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma Como agua de uso Se tiene que tomar Como agua de uso Constantemente Bueno, ahora vamos a buscar Suplementos Utilizamos Faciolamina Licopeno Lecitina de soya También Y aceites de Omega 3 Bacalao y salmón Mencionamos de nuevo Faciolamina Licopeno Lecitina de soya Aceites de Omega 3 Bacalao y salmón Vienen juntos Esos tres Te toma Una de cada una Antes de cada alimento Me dio gusto Atenderte Bien, ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Jade, muchas gracias Por tu participación Un placer, Rodrigo Muchas gracias Bien, me despido Con una frase De John Locke Frecuentemente Hay más que aprender De las preguntas Inesperadas De un niño Que de los discursos De un hombre Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación Gracias por ver el video